¡Muy buenas noches de YouTube! Aquí con Shurikate y continuamos aquí, como estáis viendo, llevamos casi ya tres horitas de juego, las dos medallas, vamos a darle a continuar, porque en el día de hoy se vienen cositas interesantes. No sé si tenemos que pasarnos por el centro Pokémon, efectivamente, porque no he hecho nada desde el anterior. ¿Por qué no he hecho nada? Uy, aquí no es. Porque se vienen cositas interesantes, para empezar quería que PUBG evolucionara en cámara, así que, bueno, conseguimos al final la medalla tras un combate bastante interesante. Tendréis una lista de reproducción con todos los vídeos en la descripción para la gente que le gusta y en lo que se curan, ¿vale? Si os mola este contenido, de verdad que si lo apoyáis con un like se agradece mucho, es una tornería que tardáis un segundo, ¿vale? Y se agradece, o sea, si lo reventáis a likes, la gente que seguís de verdad la serie porque os gusta esto, se agradece un montón, ¿vale? Es como satisfacción personal. Y hecho esto, vamos a hacer un par de cosas para empezar a hablar con esta chica. ¿Por qué? Bien, es que sé un vistazo fuera de cámaras, pero no guardé la partida, por eso sé que podemos proponer un cambio de estos dos y recibiríamos un ratata distinto. Además, sé cómo conseguir a Bulbasaur en caso de que no lo podáis atrapar en la zona del bosque y también sé que vamos a poder evolucionar a nuestros Pokémon. Además, la historia aquí como que no te deja estar libre, ¿vale? Y continúa la historia, por ello pues no he podido jugar fuera de cámaras, así que vamos a intentarlo. Tenemos el ratata de Tatiana, que no está mal, de hecho no sé si... ¿Qué nivel está? Creo que no nos dan los datos que tiene, es que yo no sé si este ratata si evoluciona, no sé si ponérmelo y en caso de que evolucione a lo mejor... Es que este está al nivel 14, a ver, este ratata no va... Al final con la tontería no nos está haciendo mal con este ratata porque aunque todavía no lo hemos usado, como tiene bastante nivel en caso de que haya algún apuro, pues ahí le tenemos. Lo que no sé si a este, que está al nivel 12, vale, pues lo voy a cambiar, añadir al equipo, lo vamos a cambiar por este que es de nivel 14, no pasa nada. A ver si sube así de nivel, vamos a echar un vistazo a ver qué ataques tiene y todo eso. Y la cuestión es que no sé si este ratata, que me lío, evoluciona, es que es por la mañana prontito, ¿de acuerdo? Y se nota siempre muchísimo, vamos a ver sus datos. Para vosotros no lo veis, pero os lo digo, tiene látigo, ataque rápido, foco en orgía y mordisco. No son ataques espectaculares, pero oye, ¿con qué evolución es lo que nos importa? Vamos a hablar también con este hombre porque le os puede enseñar ataques curiosos para nuestro Eevee. Y vamos a elegir, tenemos el de Vaporeon, el de Joltion o el de Flareon. El primero es el de agua, este es eléctrico y este es de fuego, prefiero el de fuego. Así que vamos a coger la Flaren vestida porque lo primero es de Naji y lo segundo es Paralysis, creo que no está... Que son ataques pasivos, ¿vale? Así que vamos a ir a ataques potentes y lo voy a cambiar, que no lo veis, por placaje. Y ahora tendríamos un ataque de tipo fuego, que esto nos viene guay porque ya sabéis que estoy esperando a conseguir a Charmander, pero es que hasta entonces no tenemos de momento Pokémon de tipo fuego. Entonces ahora mismo con esto Eevee sí que tiene ataques de tipo fuego en caso de que haga falta, al menos tenemos ese, ¿vale? Entonces, luego otra cosa, si venimos a esta casa de aquí, vamos a hacerte lo interesante, y hablamos con esta señora, nos va a pedir que tengamos tantos Pokémon capturados, ¿de acuerdo? A ver cuánto nos dice. ¿Te importaría decirme cuántos Pokémon has atrapado hasta ahora? Así que 51, ¿eh? Ahí está. ¿Serías tan amable de llevarte a este Bulbasaur para que vea el mundo? Sí. Si tienes un mínimo, ¿vale? De Pokémon, no sé cuántos son. No, a lo mejor aquí son 20, ¿vale? Porque, por ejemplo, para Charmander creo que eran 50. La cuestión, te regala este Bulbasaur, es un Bulbasaur macho, pero así ya tendríamos dos, y simplemente para que sepáis cómo poder conseguirlo en caso de que no sepáis. En esta ciudad no hay nada más interesante. Lo que vamos a hacer va a ser a ver si tenemos suerte y podemos capturar algún Pokémon especial por aquí, para que justo... Aquí hay una Pokéball, por cierto, que no la había visto. Tres Super Bowls, ¿eh? Ojoito que las Supers me gustan, porque cuando nos interesa el Pokémon, está bien usarlas. Y si tuviéramos la suerte de encontrar algún Pokémon especial, voy a intentar cazar a este Spearow. No voy a enrollarme mucho, ¿vale? Es para ver si... Bueno, de hecho, os hago un corte. ¿Vale? Llevo ya dos Spearow. Y a ver si tenemos suerte. 94 de experiencia. Pit Yoto sube al nivel 18. Y se viene. Se viene, gente. Aquí lo tenemos. Pit Y está evolucionando. Disculpadme, le llamo Pit Yoto porque es que yo ya le veo con futuro, ¿vale? Yo, mi mente ya va a lo que queremos, al resultado, ¿vale? Hay que siempre tener ahí en mente el resultado que queremos para conseguirlo antes de que lo consigamos, ¿de acuerdo? Y aquí está. Pit Yoto, chaval, con su pelazo pelirrojo. Genial. No tiene más evoluciones, pero me encanta. O sea, este Pokémon siempre, siempre he tenido uno de tipo pájaro. En mi equipo me encanta. O sea, me encanta tenerlo. En plan pájaro volador, ¿vale? Llámalo como quieras. Capturamos a este Spearow, que dentro de lo que cabe nos da algo. Y ahora, vámonos. Vámonos. Aunque, espérate, porque aquí tenemos uno especial. Le voy a capturar, le voy a capturar con vosotros. ¿Por qué? Porque es grande y esto nos da más experiencia, ¿de acuerdo? Uh, podría haber sido un excelente. Aquí a lo mejor nos la hemos jugado un pelín. Confío en mí, confío en mí, lo tenemos. No. Es que ya sabía yo que... Que... Hay que hacerlo el excelente. No. Lo tenemos atrapado. Este nos va a dar más experiencia por ser grande, en principio. 51, pues no, tampoco te creas. Es que... He tardado. He tardado en conseguir... ¿Cómo se dice? En atraparle, ¿vale? He gastado demasiadas Pokeball, yo creo. Habré hecho cortes. Pero... Lo tenemos, chaval. Ibisaur. Se viene, se viene, chavales. Día de evoluciones y continuamos la historia. Sí, señor. Sí, señor. Ahí lo tenemos, chavales. Y qué ganitas de tener a Charmander y conseguir un Charizard, tío. Vale. No está... La verdad que no es tan horrible. Yo a Bulbasur nunca le he tenido mucho cariño. Pero la verdad que está guay. Así que aquí tenemos a Ibisaur y a Pidgeotto. Ahora sí, que sí, con esto vamos a continuar la historia principal, chavales. A saco. Ya sabéis que en cámara voy a intentar combates principales y esas cosas. Me salté algún que otro combate en la cueva. Y ya volveré. Pero como para volver a la cueva tenemos que seguir la misión... Es que no me puedo mover de este pueblo, ¿vale? De esta aldea. Tenemos que continuar la historia para poder movernos. Así que para allá que vamos. Tenemos por un lado aquí este camino. A esta pobre gente le han robado. Según los testimonios que hemos rescatado, recabado. Esta fechuría es sobre el Team Rocket. Para proteger a las víctimas de este incidente. Tendremos que permitir la entrada, bla, bla, bla. Vale. No quiere dejar de entrar a ningún rato. Porque el Team Rocket anda por aquí liándola. Uy, Pikachu había encontrado algo. Ahora vamos, ¿vale? Compar. Ay, 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 ay. No vas a creerte lo que acabo de ver. Eko. Un poqueque... Ah. Vale. Gracias, compa. O sea, te has explicado súper bien. Vamos para allá con nuestros nuevos... Pitjiotto e Ibisur. A darle una paliza... Contra a Pitjie. Perfecto. ¿A quién sacamos? Un Pitjiotto contra un Pitjie. Le puedo partir la cara, pero... Vamos a sacar a Pikachu. Vamos a jugar bien, ¿vale? Le voy a enseñar todos mis Pokémon. Chaval. Sacamos a Pikachu. Vamos ahí. Aviso a Pitjie. Vamos a sacar a Pikachu. Que no nos olvidamos de él. También quiero subirle desde nivel. Estos serían mis... Mis Pokémon predeterminados. Creo yo. No es muy eficaz. Cómete este Impact Trueno. Y vete para tu casa. Pitjie. Pitjie, Pitjie. Que compa no te quiere mucho, ¿eh? Ahí está. Uy. Superficaz. No le reventamos. No pasa nada con el ataque de arena. Creo que de un ataque rápido podemos hacerlo, chavales. O bueno, ¿queréis otro Impact Trueno? Pues le hacemos otro Impact Trueno. A ver si aprende Pikachu... Ah, ataque rápido. A ver si Pikachu consigue aprender más ataques. Para poder llevarle con más ataques de estos eléctricos. Me refiero, ¿vale? Para que sea un Pokémon eléctrico, de verdad. Porque ahora mismo solo tiene, ¿vale? Un poquito de experiencia. Ahora mismo, para lo que tiene, Pikachu no es muy eléctrico. Vale, Besprout. Lo vamos a sustituir. Ah, no. Que Besprout quiere aprender lo de veneno este. Vale. Lo voy a cambiar por Constricción. No lo veis, pero lo cambio por Constricción. Porque no es un ataque que haga... Sí, Constricción creo que sí que hacía cosas. Bueno, le hemos metido polvo o veneno. No sé. No lo he pensado, si os soy sincera. Vale. Volvemos a Pidgeotto que contraplanta. Le reventamos nivel 18, ¿eh? Ojito al Pidgey. Es que quiero este... Espero en este episodio poder tenerlos al nivel 20. No vamos a hacer más gimnasios porque quiero... Que por lo menos llevarles hasta el nivel 25. Acercarnos bastante al 30 para el siguiente gimnasio, ¿vale? Ese sería mi objetivo a poder ser. Ataque a la que le vamos a hacer. Vamos ahí, Pidgeotto. Te estrenamos contra este Odis reventado. Reventado, chaval. Pa' tu casa, Odis. Siguiente. Vamos, que estamos, que lo tiramos. Conseguimos más experiencia, chavales. Con Parvasacar a Pikachu. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiamos de Pokémon porque si no nos va a reventar. Y vamos a utilizar a Ibisaur contra Pikachu. Sí, señor. Vamos a estrenar a Ibisaur también. Aunque es nuestro pequeño Bulbasaur que en el anterior episodio tuvo bastante protagonismo, ¿eh? Este chiquitín. Al final con la tontería nos salió bastante bien tenerle en nuestro equipo. Perfecto. A ver, contra Pikachu no pasa nada. Vamos a echarle un látigo cepa. Es que realmente lo malo de Ibisaur es que tenemos muchos ataques pasivos, somnífero, para envenenar, para quitarle vida. Pero no tenemos ataques ofensivos. Así que a ver si sube un poquito de nivel y nos aprende algo más aparte del látigo cepa. Estaría bastante bien. De hecho seguramente quite polvo veneno. Es que yo creo que prefiero somnífero. El polvo veneno es que no siempre funciona. Epa, Pikachu nos lo ha esquivado. Vale, vamos a hacer otra. Es que es lo que hay, la verdad que es que con este, con Ibisaur poco se puede hacer. Vamos, confío en ti, chaval. Ahí lo tenemos. Y a ver si aprende algún, no sé si había algún ataque así interesante. No me acuerdo de nombres, pero alguno que esté bien. Sube de nivel nuestro Pikachu y quiere aprender Onda Trueno. Justo, eh. Nos está saliendo a pedir de boca. Perfecto. Pues le voy a quitar el gruñido, que no lo veis vosotros, pero cambiamos gruñido por Onda Trueno. Que no sé muy bien qué hacía Onda Trueno. Es que no sé si es ofensivo o si es algo pasivo. Creo que, creo que hace daño. Vale, 220, 220, que no sé ni leer. Nos faltaría, bueno, a ver qué nos cuenta. Uf, uf, expirar, expirar. Perdón, estaba recobrando a Compostura. Esto no es propio de mí. Verás, te cuento. Se supone que aquí cerca vive un pokémoníaco muy famoso, así que decidí entrar porque pensé que igual tenía algún pokémon raro o algo así. Pues no te vas a creer lo que me encontré. El Bill ese, me encontré un pokémon que habla como si fuese un ser humano. Qué mal rollo, me piro. Vale, 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 este es el Bill, el del PC de Bill. Ojo, ahí hay una Pokéball. Ahora la pillo. Por aquí Pikachu había encontrado algo. Vamos a coger esa Pokéball. Pikachu ha encontrado algo entre las flores. Una pluma bella. Las plumas bellas creo que solamente se pueden vender. Vamos a pillar la Pokéball esta de aquí. Un caramelo raro, que se me olvida comentarlo, que he hecho ahí un pequeño corte. Voy a curarles y continuamos, ¿vale? La historia. Voy haciendo cortes para que no se os haga muy pesado. Para llegar a ese Pokéball hay que meterse por esta casa, ¿vale? Por la última. Les curo y ahora nos vemos buscando a ese Pokémon. Ya lo tenemos todo. Les he cambiado de orden para ir subiéndolos de nivel. He puesto, de hecho, creo que el primero a Pikachu. Aquí lo veis, ¿vale? Ivo sur Eevee y a Pidgeotto, el último. A las malas. Si Pikachu no nos funciona, me gustaría pelear un poquito también con Eevee. Derrotanos a los 5 y gana un fabuloso premio. ¿Crees que estás a la altura? Por supuesto que estoy a la altura. Vamos a mejorar ahora, así que sí, niveles a saco. Hoy también, episodio de combates. Budi te desafía. Vale, perfecto. Pues Budi, dale. Dale, caña. Un Venonat. Este es nuevo. Este mola. Lo que pasa es que este nos puede dar también un poco por saco. No sé si jugarme la... Vale, nivel 9. Me la voy a jugar y vamos a probar Onda Trueno que hace. Que me la ha esquivado. ¿En serio? Dale otra Onda Trueno que me gustaría saber. Vale, creo que no le hacen daño, ¿no? No le hace daño. Pues nada, le hacemos un ataque rápido para quitarnoslo de en medio. Vamos para allá, Pikachu. Confío en ti, ¿eh? Confío en ti, chaval. Te quieres subir de nivel. Supersónico. Le evitamos el ataque. Perfecto. Vamos a echarle... No. Otra... ¡Ha funcionado! Es que esto paraliza. No hace nada, ¿no? Bueno, a ver si les paralizamos y así no nos ataque. Nada. La caje. Voy a usar la patada. Es que se me ha ido el joystick para arriba. Disculpadme, ¿eh? Doble patada. Eso es lo que quería hacer. Perfecto. A ver si esto no le quita nada. No le quita nada y menos, pero está paralizado. A ver si... Ataque rápido. Es que no tengo muy claro, la verdad. Con... Con este. Ataque rápido. Vale. Ojito, ¿eh? No vamos a perder. O sea, Pikachu no puede perder esto. Es que como tampoco le hemos echado mucho, se nota. Vale. Otro placaje. Ojo los placajes. Cómo nos dañan, ¿eh? Vamos a echarle esto. A lo mejor de un impactrueno le podríamos haber reventado. También os lo digo. Es que no sé si el eléctrico le afectaba mucho. El tipo lucha, desde luego, ¿no? 54 de experiencia. Anda, que para la experiencia que nos ha dado. Rattata sube de nivel. Que igual habrá que subirle como hasta el nivel 18. Para ver si nos evoluciona. Por aquí, la chica esta. Vamos, vamos, vamos. Uno tras otro, chavales. Uno tras otro. Yo soy la segunda. Voy a ir en serio. Vale. Marga te desafía. Así se llama una persona que tuve yo. Seidak. Vale. Tipo psíquico. Creo que el eléctrico no le hace mucho daño tampoco. Tampoco. Uy, Pikachu. Pikachu. Estás un poco pobre aquí. Voy a intentar un impactrueno. Confío en él. Vamos, vamos. El impactrueno, chaval. Súper eficaz contra psíquico. Perfecto. Me la apunto ahí, ¿eh? Acordaos. Que los de psíquico dan mucho por saco. Perfecto. Muy bien. Hemos perdido. Así me gusta, Pikachu. Poquito a poco. Tres pokéballs. Tampoco nos están dando mucha experiencia. Pero vamos usando todos los pokémonos. O sea que yo creo que así entretenido es cuanto menos. Porque vamos viendo a todos. Vamos a por el tercero. Pues esto nos lo estamos sacando con la gorra. Joventino. Vale. Un Sandryu de estos. Tipo tierra. Tipo tierra contra eléctrico no funciona. Pero si nos vamos a tipo planta. Sí. Así que vamos a cambiar. No suelo ser muy de cambiar, la verdad. Pero es que no le vamos a hacer. Si no. Ahora vamos a confiar en Ibisur. Que también son los dos que tenemos que subir de momentos. Porque son los más bajos. Que me interesen. Son de los más bajos del equipo. Así que vamos con Ibisur. Que creo que contra tierra. La tierra no nos va a hacer daño. No nos hace daño. Y sin embargo creo que nosotros sí que le podemos hacer bastante daño. Látigo cepa. Lo digo. Es que es muy pobre. Ojalá tuviéramos. Es que es súper eficaz. Ojalá tuviéramos algún ataque más. Así que a ver si subimos rápido de nivel. Y conseguimos algún ataque más. Látigo cepa otra vez. Reventado. Para tu casa chaval. Ay la alergia. Claro es que me pongo ahí Ibisur. Que tiene ahí una flor. Que suelta polen. Y tú verás la alergia. Para donde va. Perfecto. ¿Me has machacado? Pues claro que te he machacado chaval. Que llevo ya dos medallas. Yo no sé quién os creéis que soy. Que no sé. Hablar. Te lo juro. ¿Te quedan fuerzas? Pues claro. Me quedan todas las fuerzas que tú quieras chavala. Vamos a ver. Root. Vamos para allá. Un Mew. Mew. Sí. Creo que con Pikachu le vamos a... Te voy a tirar un rayo en toda la cabeza chaval. Y a ver si aprendemos ataques eléctricos que no sea onda trueno. En plan que hagan daño. ¿Sabes? Sorpresa. Uf. Este es un poco caro. Es que este te echaba para atrás. Vale. Un impact trueno que te vas a comer chaval. Y luego un ataque rápido. Mordisco. Espero que no me quite mucha vida. Aguanta Pikachu. No tío. ¿En serio? Eh. Contra un Meowth. No me lo voy a jugar con Ibisur. Es que son los niveles bajitos. Vamos a subirlos un poco. Sí. Antes del próximo gimnasio voy a estar capturando Pokémon. Porque vamos a tener toda esta zona para explorar. Así que vamos a subir niveles a saco. Por eso no os preocupéis. Látigo cepa. No sé si esto le afecta mucho. Sí. Debilidadísimo chaval. Ahí lo tenemos. Perfecto. Next. 47 solo eh. Es que nos da muy poca experiencia. La verdad. Esta gente. No me sirven para mucho. Todo hay que decirlo. Para ganar pasta. Último. Contrincante. Y ahí estoy viendo una Pokéball. Y un Charmander. Qué mono. Qué ganas de tener yo mi propio Charmander tío. Pero creo que va a ser en la próxima ciudad. Porque aquí nos regalaban el Bulbasaur. Ezequiel. Un Groldite. Vale. Tipo fuego. Y yo con Ibisur. Vale. Tipo fuego. Me lo voy a jugar con Pidgeotto. Es que contra tipo fuego vamos. Por eso quiero capturar un Paras. Es que quería capturar un Paras. Pero como no puedo volver a la cueva. En cuanto volvamos a una cueva. Quiero un Paras. ¿Por qué? Porque puede hacer ataques de tipo agua. No sé si tienes que aprendérselos. Porque es psíquico. Es que es psíquico. Pero vale para ataques de agua. Y sería la clave. Wow. Bueno. 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 Que Pidgeotto. Ojito eh. Es que está. Está a nivel alto Pidgeotto. Le subestimamos. Vale. Ganamos experiencia todos. Genial. Wow. Dos Superbots. Les he reventado chavales. Y solamente hemos tenido una baja. No pasa nada. Este hombre seguro que nos cura los Pokémon. Enhorabuena. Has vencido a nuestros cinco entrenadores. Te has ganado un premio fabuloso. Una pepita. Esto se puede vender sin más. A todo esto. Y que quede entre nosotros. ¿No te interesaría incorporarte al Team Rocket? Somos una organización que se dedica a utilizar los Pokémon como menos instrumentos para nuestros maquiavélicos planes. Venga. Únete a nosotros. ¿Vas a rechazar nuestra generosa oferta? No aceptaré un no por respuesta. Pues luchamos chaval. Esto es como cuando te quieren vender drogas. ¿Sabes? En guardia. En plan de tú. Pero no quieres algo. Venga a ver. Chaval del Team Rocket. Vale. Ojo que este tiene dos. Un Zubat. ¿A quién llevamos? Tipo planta. Me va a partir la cara. Ahora sí que nos venía bien tener a Pikachu. Y no antes. Luchamos por aquí. Látigo cepa. Rapidito. Es que esto... Es que esto... Ataque ala me va a partir la cara. Me va a partir la cara. No, 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 no. No. Vamos a sacar a Ivy. Vamos a sacar a Ivy. No, no, no. Quiere ponerse en serio. Vamos a sacar a Ivy. Y vamos a probar nuestro nuevo ataque de tipo fuego. Que yo creo que va a reventar bastante. Porque además contra tipo volador el fuego no va mal. Chupavidas de este. No me has chupado nada, chaval. Te has llevado los pelos del pecho de mi Ivy. Perfecto. Vamos a darle a esto. Flare en vestida. Ojito. A lo mejor le transformamos en Flareon, eh. Madre mía. Qué peñazo. O sea, qué golpeazo le ha dado, ¿sabes? Espectacular. También es que... Eh, Koffing. Vale. Seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Nos vamos a tomar las cosas en serio. Pero es que es bestial. Además le tenemos a nivel 18. Es que no nos llega a la suela de los zapatos, chaval. Y bien es que siempre es como nuestro Pokémon estrella. Madre mía. Y encima te quema. Un placaje. Un placaje. Que tengo la gorra. Este no sabe que con la gorra nos cubre el placaje. Vale. Vamos a hacerle un ataque rápido, rapidito. O sea, es que esto es en plan de... Mira. No me interesas. Muérete ya. Ahí está. Perfecto, chavales. Vaya... Está bien, eh. La Flareon en vestida esta. La Flareon en vestida. No sé cómo quieras decirlo. Ah, si eres genial. 308. Soy una bestia parda, chaval. Que no sé... No sé tú quién te crees. Con esa fuerza que tienes te auguraba un futuro muy prometedor en el mismo Team Rocket. Qué pena que desperdicies tanto talento. No lo desperdicio. Lo voy a invertir en otras cosas. Oye, yo quiero un Charmander, tío. No se me da demasiado bien entrenar Pokémon. De hecho, mira qué debil es este Charmander. Prefiero que lo cuide alguien con madera de entrenador. ¡Que tenemos un Charmander! Por lo visto he logrado atrapar un total de 54 Pokémon hasta el momento. Así se hace. Me gustaría que te encargaras de este Charmander, si te parece bien. Me parece estupendo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Esto es lo que quería. Yo pensaba que se tardaba más en conseguirlo. O sea, aquí podemos conseguir a Charmander y a Bulbasaur súper rápido. Vale, Pokémon Lagartija. Perfecto. De tipo fuego. Vamos para allá. Muchas gracias, chaval. Pues... Aquí no. Sí, sí. De hecho, es aquí. Vamos a ir a la caja de Pokémon. Es que es súper... Disculpad, disculpad. Es que es súper sensible. Caja Pokémon. Ahora sí. Y vamos a pillarle. Vamos a pillarle. ¿Y dónde está? Charmander. Hay Charmander. Nivel 14. Encima, añadir al equipo no está a bajo nivel. Y lo voy a cambiar por Besprote porque ya tenemos un Pokémon de tipo planta. Esto le vamos a mover. Y lo vamos a dejar aquí. Vale, así me mola. Total, Pikachu ha palmado un poco. Hombre, a lo mejor habría que ir a curarle. Más que nada por conseguir que subiera de nivel. No sé por dónde será el camino. Vamos a jugárnosla por la ruta 25. Voy a mirar el mapa. Vamos a mirar el mapa. Un segundo. Oye, ¿verdad? Bueno, si queréis ver mi Pokédex, a ver cómo anda. Que el vídeo de hoy tampoco va a ser muy largo. Así que se guardan los Pokémon que ves en un combate. Vale, esto está guay. Aunque no tengamos datos de ellos. La verdad que llevamos unos cuantos. Todavía nos quedan bastantes. Pero tampoco vamos tan mal. Es que como aquí no hay muchos. Solo hay 130. Pues está bastante guay. Vale, vamos a ver. Montañero, ¿vale? Contra tipo montaña. O sea, coger a Ibizaur. Lo vamos a mover. Y lo vamos a poner aquí. Me la voy a jugar. Espera, voy a mirar. No he mirado por dónde hay que ir. Y estoy viendo... He visto el Miaoz, ¿eh? Voy a intentar atraparle. Usar. Por aquí a donde llegamos. Un laberinto de arbustos que conduce hasta el cabo. Supongo que será por aquí. Así que... Vamos a ver si puedo... Miaoz. Miaoz, que no te tengo. Esto está guay. Y si nos evoluciona Persian... Se puede montar, ¿eh? Excelente. Miaoz. Ahí está. Vamos. Vamos. Dámelo. Ahí está. ¿La habéis escuchado, no? Ahí tenemos a Miaoz, chaval, atrapados. Ahora tenemos sus datos. Probamos a subir al Ratata, ¿vale? A Raticate porque tengo mucha curiosidad. Además nos da mucha experiencia, ¿habéis visto? Por... No sé a qué nivel está. No nos lo dicen. Pero nos da mucha experiencia porque encima era un Miaoz grande. O sea que cuando evolucione va a ser una bestia. Cuando evolucione a Persian. Vale. Te queda energía después del Montemun. Pues vamos a luchar. Llevo a Ibisaur que contra tipo roca nos debería ir bastante bien. Francis. Un Yeodud, ¿no? Un Onix. Ojo que a este no lo habíamos visto antes. Lo registramos. Perfecto. Y vamos a ver si... A ver. Sé que Ibisaur no tiene mucha vida ahora mismo. Pero tenemos más nivel que él. Así que vamos a intentar echarle un Latigo Cepa. Bueno, que te parto la cara, chaval. Furia. Con la furia no nos hace nada si no me... Ah, pues sí. Con la furia lo que hace es ir recargando la furia. Y cada vez ataca más. Pero vamos. Que le reventamos. Que nuestro Ibisaur es una bestia de planta. Genial. No creo que haga el episodio mucho más largo. Vamos a avanzar un poquito más por ver qué hay. Subimos de nivel. Nivel 17. Ahí estamos. Una bestia. Una bestia, chaval. Pidgeotto sube al nivel 19. Ojito, eh. Y Rattata al nivel 14. Bien, 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 bien. Es que estamos subiendo, chaval. Como cosacos. Voy a ver si el Rattata me evoluciona. Y mete un Paras en el equipo para el próximo episodio. Vale. Este seguramente sea de tipo bicho. Yo me lo estoy oliendo. Así que vamos a poner... ¿No la jugamos con Charmander? Vamos a ver qué tiene. Arañazo gruñido y Asquash. Vale, creo que me lo voy a... Voy a probar a ponerle mover aquí. Le queda poquito también a este para evolucionar, eh. Vamos a ver qué tal se nos da. Es que este tiene... Tiene pinta de llevar Pokémon de tipo bicho. A ver si acertamos bien. Con este tipo de combate. O pájaros. Vale, genial. Porque contra pájaros, si Pikachu está muerto, contra un Pidgeotto, vamos a quemarle... Vamos a quemarle las plumitas, chaval. Charmander, confío en ti. Primer episodio que tenemos a Charmander. Primer combate que echamos con Charmander. Somos un nivel un poquito más bajo, pero confío en él. Confío en él, confío en él. Vale, no está mal. Le quemamos, que eso es importante. Ataque arena. Nos va a bajar la defensa. Si no me equivoco. A mí con que no nos va... Es que la precisión da un poco de rabia. Vale, ojo porque está quemado. Podemos echarle otro Asquash y luego podemos probar con un... No. Uf, es que esto es lo malo, esto es lo malo. Si vemos que Charmander está muy mal, cambio, ¿vale? Porque no quiero que pille. Vamos a echarle un arañazo. A ver si tenemos suerte con arañazo. Vale, no estamos... Es que no acertamos, ¿eh? Uf, nos ha bajado la precisión. Charmander, vamos, que confío en ti, hombre. Otro arañazo que se va a llevar. Ahí está. Bueno, el primero que se lleva. Que es una basura. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar a Evie. Más que nada, es que si saco a Evie, nos le van a partir la cara al pobre. Perfecto, muy buena. El Charmander ha estado muy bien, ha estado muy bien, pero es que... No te he visto yo muy fuerte para enfrentarte a un Pidgeotto. Lo bueno es que le hemos quemado, así que con un ataque rápido yo espero que nos lo podamos quitar de en medio. Vamos ahí. Venga, Evie, confío en ti. Hay veces que se queda como pensando. Ahí está, ahí está. Reventado, debilitadísimo. Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon. Pokémon, 182 puntos de experiencia. Sube de nivel. Perfecto, nivel 19. Es que va subiendo. Es que estamos a tope, chavales. Charmander, 152 y no sube de nivel. Vale, el ornitólogo este la ha palmao. Perfecto. Vamos a ir a por el otro chaval, que a lo mejor también es de tipo bicho. Y me lo voy a jugar con Charmander. Voy a ver qué hay aquí. Mira, voy a usar una super poción en Char... No, voy a usar una poción solo. No uso nunca estas cosas. Vale, 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 vale. Que no quería meterme aquí. No uso esto nunca. Pero con tal de que Charmander nos suba... Y es que así no tengo que volver a... Al pueblo. Una poción. Además tengo 9. No lo veis, pero es que tengo 9, ¿vale? Y le recupera 20. Perfecto. Con eso nos va bastante bien. Vamos a luchar contra este chaval. ¿Sabía que tenía que luchar contigo? Pues claro, hombre. Yo tengo que luchar con todo el mundo. Si no, no me queda a gusto. Ciro te desafía. Perfecto. Un Diglett. Uf. Es que los de tipo tierra... A ver si Charmander se puede apañar con él. ¿Qué nivel tiene? Vale, nivel 12. A ver, lo bueno es que somos de más nivel. Cuando somos de más nivel... Vamos bien. Vamos a usar Asquash. Bastante eficaz contra el tipo tierra. Genial. Con agilidad. Nos puede ahora esquivar el ataque, pero espero que no nos lo esquive. Confío en ti, Charmander. Vamos a por el topillo. Vamos a por el topillo. Vamos ahí, gruñido. Nos baja el ataque, creo. Esto me da un poco de rabia. Pero bueno, Asquash. Vamos, confío en ti. Vamos a por él. Ahí está, reventadísimo. Ahora se va a llevar mucha más experiencia Charmander. Lo cual, 52 de experiencia solo. Qué triste. Vale, nivel 15. Perfecto. Y al resto del equipo, gana un poquito de experiencia. Ojo, porque es que a Charmander yo creo que le queda poquito. Vale, aquí hay otro de tipo bicho. Genial. Bueno, a lo mejor también tiene un diglet. Yo pensaba que estos chavales eran de tipo bicho. A ver qué es. Pero confío, confío en Charmander. Dane. Que no Dante. Un Ekans. Vale, contra Ekans creo que puede ir bastante bien. Porque no sé si llega a ser tipo bicho Ekans. Pero creo que con Asquash podemos ir bastante chulo. Además se tiene que acercar el gimnasio de tipo planta. Así que nos viene de verlas tener tanto a Pidgeotto como a Pokémon de fuego. Porque eso nos va a venir. Genial para pasarnos el gimnasio con la gorra como estamos haciendo hasta ahora. Aunque el de Misty nos la jugamos. O sea, el de Misty tendría que haber esperado a tener un poquito más de nivel en los Pokémon. Pero bueno. Por favor que no me le envenene envenenado. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Qué mala suerte. Charmander. No pasa nada. Vamos a por él. Confío en ti. Nos quita más el veneno que el ataque que nos hace. Vale, con Asquash le partimos la cara. Sí o sí. Ahí está. Debilitado. A ver si este nos da más experiencia, tío. 57 puntos. No nos... Es que antes nos han dado ciento y pico y ha sido la leche. Ah, vale. Que todavía tiene otro. Un Rattata. Seguimos luchando. Confío en Charmander. Confío en Charmander. No quiero que palme. Así que si me veo apurada. Vamos a cambiar de Pokémon. Vale. Pero voy a intentar con Charmander. Ataque rápido. Uf. Vale, Asquash. Vale, vale. Buena, buena. Ok. Cambiamos de Pokémon. Cambiamos de Pokémon porque quiero que me suba nivel. Y sacamos, por ejemplo, a Ibisaur que puede. Si no le queda nada de vida. Y así que compartan experiencia. Es que lo prefiero, lo prefiero. Vamos ahí, Ibisaur. Perfecto. Ataque al áctido. A ver, si no hubiéramos estado envenenados, nos lo hacíamos. Es que lo malo ha sido que nos envenenen. Un látigo cepa y pa' tu casa. Ahí está. Perfecto, chaval. Con el látigo. Muy bien, vale. Hemos vencido. Vamos a ver. 60 puntos. Y 50 para Charmander. Vale. Genial, genial, genial. Es que a Charmander le debe de quedar... Le queda poquito. Os lo digo yo. Lo huelo. Hay más combates por aquí. Vale. Ojito. Montañero. Entonces, lo que voy a hacer... Vale. No me la voy a jugar. Es un montañero. Voy a ir a... Uf. Que me equivoco. Voy a ir a curarles. Vale. Hacemos un pequeño corte. Voy a curarles. Ahora regresamos. Voy a cambiar a estos donde estaban. Y vamos a ver porque a Charmander cuánto le queda. Si me meto aquí a datos... Vamos. Rápido, rápido, rápido. Vale. 300 y pico de experiencia. Vamos a ver si podemos subirle el nivel. Vale. Ya estamos por aquí. Continuamos, chaval. Continuamos. Después se viene combate doble. Así que guay. Aunque creo que va a ser de tipo bicho. Así que vamos a usar a Ibiza ahora y luego le cambiamos. Porque el próximo va a ser combate doble y de tipo bicho. O podríamos hacerlo sin que sea doble. Hablando con ellos y así utilizamos solamente a Charmander. Puede ser la opción buena. Así que... Vale. Furia. Espero que no nos quiten mucho. No sé qué nivel tenía. O se estaba enfureciendo. Bueno. Súper eficaz. Es que le reventamos, eh. Madre mía. Lo del tipo planta es brutalísimo. Y le queda poquito, macho. ¿No? Seguir luchando. Le queda poquito. Subimos al nivel 18, eh. Prácticamente tenemos ya casi a todos al nivel 20 para ir finalizando ya el episodio. Así que creo que viene genial. Chaval. Vale. Aquí ya se nota que los niveles son... ¿No? No, no es el mismo. Es que es tipo lucha ya, macho, ¿no? Claro, es que este ya es tipo lucha. No es tipo roca. Y aquí ya la planta flojea un poco. Pero bueno. Nos las apañamos. Confío en ti. Ahí está. Reventado. Perfecto. Contra tipo lucha hemos visto que iba mejor Pikachu, ¿no? Contra lucha y psíquico, eléctrico iba bien. Perfecto. Le hemos ganado. Reventado. Para el siguiente. Vamos ahí. A la siguiente. Estos dos. Es combate doble de tipo bicho. Pero lo que vamos a hacer... Mirad la estrategia, ¿vale? Vamos a cambiar primero aquí a Charmander. Perfecto. Y entonces hablamos con esta chica. Ah, vale. No es combate doble. Bueno, hablamos con ella. De esta forma. Elia. Vamos a... Goldin. Tu tipo agua contra Charmander. Pensaba que iba a ser tipo bicho. No me la voy a jugar. Vamos a sacar a... No sé a quién sacar. Ahí, Visaur. Es que como me haga un pistola a agua, me le parte la cara. Y no quiero perder... No quiero que Charmander muera. Porque no quiero volver al centro Pokémon y quiero que suba de nivel. Así que... Supersónico, bueno... Supersónico tampoco nos iba a hacer mucho daño. Pero creo que el fuego contra el agua no nos... Tampoco nos iba a ir bien. Así que vamos a intentar usarle un látigo. Sepa que esto contra Misty creo que funcionaba bien, ¿eh? Ataque rápido. Ojito, cuidado con el Goldin. Ojito, cuidado. Confío en ti. Ibisaur. Látigo cepa. Efectivamente. No importa que estemos confusos. Súper eficaz. Sabemos lo que queremos. Látigo cepa. Vamos, vamos, vamos. No me importa que hagas un ataque rápido. Confío en Ibisaur. Látigo cepa. Ahí está. Da igual que estemos confusos, chavales. Lo reventamos igual. Es que el tipo planta contra el pez este. Charmander 68. Vale, genial. Y la dominguera perdido. Vale. Y ahora dos Super Balls, por cierto. Me mola que nos vayan dando Super Balls. Porque son mucho mejor. Vamos a intentar que este, chaval. Ven aquí. Ven aquí. Es que no sé si le puedo quitar del camino para ir a por esa Pokeball. Dominguero. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. A ver qué Pokémon tiene. Igual ya vamos a Charmander el primero. A ver si hay suerte. Fidel. Squirtle. Por primera vez. A ver si le podemos conseguir. A ver, Squirtle contra Charmander. Sabéis, ¿no? Nos va a partir la cara. Voy a sacar... Vamos a cambiar. Voy a sacar... No sé si sacar a Ibis. Que me lío. Vamos a sacar a Ibis. Porque Ibis es normal. No nos va a hacer daño. Y yo le puedo hacer de ataque de tipo fuego. Que yo creo que el fuego contra el agua... A ver, normalmente gana el agua. Si no me equivoco, gana el agua. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? No pasa nada. Vamos. Es que tiene nivel bajo. O sea, con una Flare embestida le reventamos. Creo yo, ¿eh? Yo creo que le reventamos. No. No, ¿veis? Es que es más eficaz el agua contra el fuego que el fuego contra el agua. Vale, otro placaje. Le vamos quemando poco a poco. No pasa nada. Eh... Porque tenemos ataque rápido. Le vamos a hacer ataque rápido. Y a los malas tengo de tipo lucha, ¿eh? Con ataque rápido, vale. Ya está. ¿Veis? Es que el burbuja contra Ibi no. Pero contra Charmander nos haría bastante daño. Le quitamos un poquito de vida. Un ataque rápido para asegurar. Y eliminado. Vamos ahí, vamos ahí. Ataque rápido. Eliminado para tu casa. Conseguimos experiencia. No sé cuánto le quedará a Charmander. A ver, le quedaban unos cuantos puntos de experiencia, pero... Más menos. Vale, 260. Dos superboss. Muchas gracias. Creo que ya nos hemos pasado todo este pasillo. Y ahora lo he dicho. Como el chaval se ha retirado, sin necesidad de tener corte, tenemos Onda Trueno. Y Onda Trueno... A ver, da igual porque Pikachu lo va a prender. Da igual, no lo voy a mirar. Porque Pikachu la va a prender. Pero esta es la buena. Este es el ataque bueno. Y no el que llevábamos antes. Por aquí tenemos un Eter. Que nunca me acuerdo para qué funciona esto. No sé si era para repeler. Y el último combate. Mi amigo tiene un montón de Pokémon muy monos. Qué envidia me da. Tranquila, chica. Dime que tienes alguno para mi Charmander, por favor. Herminia. Un Odis. Perfecto. Perfecto. Perfecto para nuestro Charmander. Perfecto para irnos por todo lo alto. Tiene dos Pokémon. Seguramente sean los dos de tipo planta. Y nosotros tenemos a nuestro pequeño Charmander. Así que vamos para allá. Vamos para allá. Charmander Ascuas. A ver cuando empiezas a prender lanzallamas o algo guapo de esto. Qué mola. Absorber. Que nos da igual. Le echamos otra de Ascuas. No nos hace daño. Y lo bueno es que como no es un nivel muy bajo Odis. Yo espero que nos dé bastante experiencia. Vamos para allá. Eliminado. Odis debilitado. Ahí está. Sesenta y tres puntos de experiencia. Y Visura. El nivel dieciocho. Ojito, eh. Y a Charmander le queda ya poquito. Va a sacar a Pidgey. Vamos a intentar seguir luchando. Y si no, pues tenemos a Pikachu. Vale. Y lo voy a tener que ir dejando por aquí. Más que nada. Se me va otra vez la hora. Aunque hoy creo que voy a hacer más cortes que otros días. Así que ataque rápido. Uf. Vale. Charmander. Vamos para allá. Ascuas. A ver. Contra un Pidgey. Vamos bien. ¿Ves? Es que el problema del Pidgeotto de antes es que ya es otro Pokémon. ¿Sabes? Es que Pidgeotto no. Pero contra Pidgey. Vamos. Genial. Muy buena Charmander, chaval. Sí, señor. Ahí está. Cuarenta y nueve de experiencia. Uf. No ha subido de experiencia por muy poquito, eh. Hoy haré más cortes. Así que espero que el vídeo no quede tan largo. Pero tampoco tengo mucho rato hoy para grabar. Así que. Un pescador. Vale. Este sería el último combate. No voy a hacer ese último combate. En el próximo episodio ya vemos qué es lo del Pokémon. Lo que voy a hacer es ir por aquí, pillar la Pokéball que hay. Y es que hay otro combate que creo que Charmander va a poder hacer. Defensa especial X. Vale. Y lo que voy a hacer va a ser dejar por aquí el episodio. Iremos a la casa del Pokémon en el próximo, ¿vale? Para que no quede tan largo. Y es que, a ver, es que parece que estaba aquí cerca. La casa. Pero con tantos combates al final se te echa al rato. Ju, ju, ju. Vamos para allá. A ver que me saca. A ver si hay suerte, eh. Chano. Chano, por favor, dame un Spirou. Vale. Puedo a ver qué nivel tiene. Pero creo que Charmander va a poder contra el Spirou. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Charmander, confío en ti, eh. Confiamos. Lo importante es confiar. Nivel 11. No, arañazo no. Vale. No pasa nada. Confío en ti. Me parece bien. Gruñido. Nos va a bajar el ataque. Esto me toca las narices. Ahora echamos un Asquash. Y a ver si aprende en vez de placaje. En vez de arañazo. Disculpadme. No sé. Algún ataque más chulo, tío. El pobre Charmander. Vale. Perfecto. No me importa el picotazo. Vamos a echarle otro arañazo. Y lo tenemos, chavales. Lo tenemos. Ahí está. Eliminado. Pensaba que no lo íbamos a eliminar. Porque siempre como que frena la barrita cuando va a morir. 47 de experiencia. Subimos al nivel 16. Sí, señor. Nos sube un poquito todo. Ganamos punto de experiencia. Rattata al nivel 15. Ojito, eh. Super diente. Sí. Sustituimos movimiento a este Rattata. Le voy a quitar látigo. No lo estáis viendo. Pero vamos, le quitamos látigo. Que lo que hace es bajar la defensa. Y no me interesa. Así que lo quitamos. Y aprende el super diente. Este viene guay para combates cuerpo a cuerpo. Vale. Dos super balls. Ok. Se viene. Día de evoluciones, chavales. Los tenemos. Charmillion. Ivisur y Pidgeotto. Nos falta Squirtle. Sí, señor. Y ahora sí, por aquí. Dejo el episodio por todo lo alto. Espero que os haya gustado. Creo que ha estado muy bien. Hemos avanzado bastante. Y eso que no, nos hemos movido mucho del sitio. Reventad la likes. Charmander ha pasado a ser Charmillion. Y ahora ya les subiré yo fuera de cámaras los niveles. Como ahora ya no pueden evolucionar. Ya los subo más tranquila. Para que en el próximo episodio reventemos el siguiente gimnasio. Walton Rocket. Porque no sé cómo continuará la historia. De verdad. No sé qué tocará ahora. Cogemos esto por esta zona. Tres vallas Frankfurt. Que me viene genial ahora para capturar Pokémon. Y dicho esto. Vamos a hacer una cosa. Porque a mí me encanta. O sea, es que es de mis Pokémon favoritos. Vamos a sacarle. Ok. Perfecto. Salimos. Bueno. 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 Miradle. Mirad a Charmillion, chaval. Qué preciosidad. Chavales. Me voy a despedir por aquí. Nos vemos en la próxima. Twitter y Instagram. En la descripción. Suscribiros para más. Espero que os haya gustado. Os dejo reventarlo a la ex. Mira qué cara de señorito tiene hoy Ibi, ¿no? Ibi mira hacia el cielo con cara de disgusto. ¿Por qué? Vamos a rascarlo un poco. ¿No? En el pechito. Ahí está. Ahí está. ¿Veis que he pillado ya cómo funciona esto? Vale. Dicho esto. Me despido por aquí. Nos vemos en la próxima. Lo he dicho. Reventarlo. Yo creo que esta serie estamos viendo muy bien. Y vamos. Divinamente, chavales. Me despido por aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.